Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Realidad alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia, además de que conoceremos distintas causas como ya sabes a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar siempre un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el icono de discapacidad para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, pues en él vas a encontrar mucho más contenido, tips, recetas, ideas para viajar, ideas para comprar y mucho más. Este es el link, te lo dejo aquí a continuación, pero lo puedes buscar en YouTube como Realidad Alternativa Incluyente. También te comparto mis links de afiliado de Amazon para que recibas en la comodidad de tu casa artículos especiales para este y todos los viajes que planees hacer a futuro o para hacer algunas compras importantes, sobre todo en esta temporada. Hola, qué gusto me da saludarte, soy Yael Janselson y hoy vamos a una ciudad que por supuesto está en boca de todos, pues ya empieza la emocionante Copa del Mundial de Fútbol aquí en Catar. Y aunque no te gusta el fútbol, la verdad es que el ambiente es súper especial en todo el mundo y sobre todo mucho más aquí en Catar. Así que no podemos quedarnos fuera de visitar esta región del planeta. Respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Catar es un estado soberano árabe ubicado en el oeste de Asia y que ocupa la pequeña península de Catar en el este de la península arábiga. Tiene una única frontera terrestre, por el sur con Arabia Saudita, mientras el resto del territorio lo bañan las aguas del Golfo Pérsico. Es una monarquía absoluta que ha sido gobernada por la familia Al-Tainí desde mediados del siglo XIX. La capital de Catar es Doha, la cual también es la ciudad más poblada del país. La ciudad de Doha se encuentra en la costa oriental de Catar y limita con el Golfo Pérsico. Y como está sumamente lleno de turistas por esto del mundial, ¿qué tal si nos damos una escapada y exploramos la belleza del desierto? Seremos los invitados especiales de los beduinos locales y montaremos unos camellos. Durante el recorrido por el desierto veremos varios halcones mientras experimentamos la emoción de andar por las dunas de arena en una 4x4 de alta potencia. Esta nos lleva hasta la frontera con Arabia Saudita, donde podremos parar al borde del famoso mar interior, apreciar las hermosísimas vistas, mira nada más qué belleza, y además, por supuesto, tomar varias fotografías. Así que a divertirnos. Después de esta aventura vamos al Catara Cultural Village, que es el proyecto multicultural más grande de Catara, con dos majestuosas mezquitas cuya arquitectura evoca o me recuerda a las imágenes de las mil y una noche, ¿a ti no? Una variedad de galerías de arte también hay por aquí, un anfiteatro romano abierto, un teatro dramático, una ópera, un museo que muestra la historia marítima de Catara y muchos jardines. La cultura y el arte son muy importantes en Catara y por eso hay una gran promoción de museos y espacios de exposiciones con posibilidad de encontrarse con obras de lo más variado, de verdad hay de todo. Por ese motivo se creó este espacio Catara Village, un pequeño pueblo creado dentro de Doha, entre West Bay y la Perla de Doha. ¿Sabías que aquí se celebran eventos relacionados con el cine? A mí me sorprendió, la verdad no tenía idea. Está el Festival Tribeca de Doha o el Festival de Cine Juvenil Arial del Doha Film Institute. Además hay una gran variedad de restaurantes y opciones para comer. En el paseo marítimo se pueden disfrutar también de puestos de comida, mercaditos y la posibilidad de disfrutar en la playa. Una gran oferta cultural y de ocio que convierte esta pequeña villa en una unión entre tradición y mucha modernidad. Dentro de este gran proyecto se encuentran los Catara Hills Gardens, unos jardines con más de 600 mil metros cuadrados. Estos albergan plantas y árboles de diferentes países y continentes y que suponen un auténtico oasis de culturas para celebrar el arte, la creatividad y el talento. Está increíble, ¿no te parece? Estos jardines albergan también caminos para practicar deporte y zonas de esparcimiento al aire libre. Algo que me ha llamado muchísimo la atención aquí es la importante instalación de audio que hay en este lugar. Todo esto para dotar a estos grandes espacios abiertos de un sistema de megafonía y evacuación por voz fiable. Nos han platicado que esta instalación debía proporcionar la máxima cobertura de audio a unos niveles óptimos para la comodidad de los pacientes y usuarios, asegurar una distribución uniforme de la música y de los anuncios por megafonía en todo el parque para superar los desniveles de terreno existentes y las rachas de viento fuerte que a veces se producen. Esta instalación dota de seguridad y fiabilidad al sistema para que pueda funcionar correctamente en cualquier situación, especialmente en caso de emergencia en donde se tenga que anunciar algo. Es muy agradable tener música ambiental mientras uno pasea por los jardines, ¿no lo crees? Vamos a escucharlo. El lugar se inauguró en 2010 y muchas organizaciones qataríes se ubican aquí. Su nombre qatará viene del nombre histórico que tenía el pueblo. La villa cultural de qatará también mantiene su propia playa privada. Es una franja de arena de uno y medio kilómetros de largo con un área de juegos para niños y también si se nos antoja podemos ponernos nuestro traje de baño, practicar esquí acuático, echarnos de un paracaídas o dar un paseo en bote desde la playa. Y ahora sí tenemos que irnos a ver un partido del mundial y vivir este increíble ambiente de la fiesta futbolera. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos, como tú sabes, cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y sobre todo volar con la imaginación que todos tenemos. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos. Si crees o conoces a alguien que está perdiendo la audición o que no escucha bien y se puede beneficiar de este proyecto, me encantaría que se lo compartas. Ya sabes que muy pronto vamos a tener lenguaje de señas también, así que todas las personas que hablan lenguaje de señas mexicano o no escuchan bien, tienen las funciones de discapacidad en la página, tienen la transcripción del episodio también en la página, que te invito a suscribirte si no lo has hecho, acá te dejo el link, o también tienen los subtítulos en el idioma de su preferencia y aunado a eso, el lenguaje de señas. Así que estamos listos para recibir a la comunidad de gente que vive con discapacidad auditiva y a todos los demás que gustan simplemente de conocer, de viajar, de usar la imaginación y volar a distintas partes del mundo, cocinar y disfrutar de este espacio que como sabes es un espacio único y diferente que lo que busca es crear comunidad. Hacemos la diferencia y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Si quieres conocer lo que hace Fundación Incluyeme en la inclusión y la integración laboral y social de gente que vive con discapacidad intelectual, ingresa al siguiente link, www.incluyeme.org y si te mueve, te interesa, revisa cómo puedes apoyar a este interesante proyecto. Definitivamente la comida árabe es una de las más populares y deliciosas en todo el mundo, así que si te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Barak son las hojas de parrar rellenas de ternera, verdura y especias y son clásicas de la gastronomía del Medio Oriente. Y las de Catar son más que deliciosas y una de las más populares y consumidas en la cocina árabe. Aunque no se conoce con exactitud su origen, se dice que puede prevenir de los países árabes, de Grecia, de Azerbaiyán, Armenia, Turquía o Irán. Este delicioso bocado ha estado presente en la totalidad de las antiguas cocinas de los países del Mediterráneo Oriental, ya que fue extendido por los turcos a lo largo y lo ancho de lo que fue su vasto imperio otomano. Una de las variantes más conocidas es la denominada sarma o yaprak dolma, que significa hoja rellena en turco. En la cocina árabe suelen llamarse barak en af o yabrak. ¡Ay qué rico! Definitivamente la comida árabe es una de mis favoritas y seguramente de la tuya también. Así que vamos a hacer unas riquísimas hojas de parra. Encontré en Amazon una maquinita muy padre para hacerlo más fácil y más rápido. Así que si te gusta, abajo y en la descripción te dejo el link para que puedas conseguir este maravilloso producto y no está nada caro. Y además así aprovechas las ofertas de esta temporada. Así que vamos a cocinar unas hojas de parra rellenas de carne y aquí están los ingredientes. Y estos son los ingredientes. 500 gramos de carne de ternera o cordero molida, 60 unidades de hojas de parra, 2 filetes de carne, 1 taza de arroz, 2 cebollas, 150 gramos de perejil, 3 dientes de ajo, 1 cucharada de pimienta negra, 1 cucharada de menta en polvo, aceite de oliva de muy alta calidad de aquí de la región y sal. Para prepararlo vamos a cortar finamente las cebollas, el perejil y los dientes de ajo. Colocamos las hojas de parra en un recipiente y añadimos agua hervida para ablandarlas un poco. En un recipiente colocamos la carne de ternera o cordero molida, el arroz y el picado de cebollas, perejil y ajo. Además agregamos la pimienta negra, la menta en polvo, sal al gusto y un toque de aceite de oliva. Colocamos la carne sazonada en la nevera y la dejamos reposar una o dos horas. Para armarlos enrollados extendemos la hoja de parra en una superficie plana, agregamos el relleno de carne en el centro, enrollamos los dos extremos laterales y luego de abajo hacia arriba en forma de burrito pero bien ajustado. O si gustas después te voy a dejar en la descripción del episodio y en la transcripción mis links de afiliado de Amazon porque encontré una máquina especial para hacer este enrollado así que puede servirte mucho. Seguimos en una cacerola, extendemos los dos filetes de carne e introducimos los enrollados de hojas de parra y agua hasta cubrirlo. Coloca una tapa pero que sea de menor tamaño que la cacerola. Esto es un tip muy importante para que presione los rollitos dejando cocinar por 35 minutos aproximadamente hasta observar que estén cocidos. Retiramos del fuego y servimos calientes rociando bastante limón y un chorrito de aceite de oliva y a disfrutar. Comparte la foto de tu platillo en el facebook de podcast incluyente realidad alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Me encanta ver lo que cocinas y que me platiques qué tal te quedó. Si no lo has hecho suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y en el canal de youtube aquí te dejo el link pero lo puedes encontrar como realidad alternativa incluyente. Y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Muchísimas gracias por viajar conmigo. Hasta la próxima semana. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast.